En la víspera de que culminara el mes de octubre del año en curso, diversas publicaciones mexicanas dieron a conocer cuál es el saldo de la guerra que emprendió el Estado mexicano en contra del narcotráfico. Lamentablemente, las estadísticas no favorecen mucho a la administración del presidente Felipe Calderón en materia del número de seres humanos que han perdido la vida. Juan Lorenzo Cimental nos tiene esta estadística de la muerte que sin lugar a dudas ha provocado la indignación de múltiples familias que han visto perdido a un ser humano en esta cruzada en contra del crimen organizado. A partir de mañana serán 30 los días que faltan para que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa cumpla tres años al frente del gobierno de la República. 1.095 días en los que las cuentas no le favorecen. La económica es una de las crisis que México padece, pero no es la única. Hay otra que también es causa de incertidumbre y contra la cual ni la autoridad del presidente ha hecho gran cosa. Es la inseguridad. Más de 10.000 víctimas mortales, entre criminales, policías, militares y aquellos que nada tenían que ver con el asunto, es la suma de la violencia de una guerra declarada en diciembre de 2006. La misma que, dijo Calderón en Guatemala el lunes 26 del presente, no es una obsesión. Pero aquellas no son las únicas víctimas de esta guerra declarada con más ímpetu que con inteligencia. En los tres años del actual sexenio, 22.875 personas han desaparecido, es decir, 7.625 por año, es decir, casi 21 por día. Así lo reporta el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos y dice aún más, el 90% de las personas desaparecidas en secuestro o levantón nada tenían que ver con el narco ni con grupo alguno del crimen organizado. Esto es, al menos 20.587 personas han sido simplemente víctimas de la delincuencia que, gracias a la impunidad, a la corrupción y a la inoperancia de las policías, ha encontrado en la privación ilegal de la libertad un negocio más que rentable. De acuerdo con la investigación del Consejo, entre los secuestrados que aparentemente nada tenían que ver con algún hecho delictivo o grupo de Lampa, lo mismo se habla de padres y madres de familia que de hijos, hermanos o demás familiares. Según el recuento, el 75% de los casos está integrado por hombres cuyas edades van de los 35 a los 45 años. En el 10% se trata de mujeres de entre 20 y 35 años. Además, el 15% son jóvenes menores de 19 años de edad. Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Nuevo León son las entidades en las que más se presenta el delito, el cual se agudizó a raíz de la presencia de grupos como la familia michoacana, los Zetas, los Pelones y la Línea. Pronto Felipe Calderón cumplirá 3 años en el gobierno del país, y las cuentas son malas. 15.400 muertes relacionadas con el crimen organizado desde diciembre del 2006. Con Vicente Fox fueron 13.000 homicidios de este tipo, más de 5.570 en lo que va del año, y más de 22.875 personas desaparecidas. Si el tema no le obsesiona, tal vez debiera ser el momento en que comenzara a hacerlo. El material anterior que nos presentó Juan Lorenzo Cimental me sirve como marco de referencia para formular la recomendación de esta semana en nuestra sección de Cultura Política. Se trata de la obra El narco, la guerra fallida. Sus autores, dos personajes sumamente reconocidos en el ámbito de la intelectualidad mexicana, Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda. Ambos personajes fueron, sin lugar a dudas, cercanos colaboradores del presidente Vicente Fox, y es la segunda obra que escriben tanto Aguilar como Castañeda. Pero en esta ocasión, este texto, que le insisto, es nuestra recomendación semanal, constituye una auténtica lectura, una profunda reflexión de cómo el Estado mexicano, lamentablemente, ha fallado en el combate en contra del narcotráfico. A través de esta colaboración, mi compañero Juan Lorenzo Cimental nos da un acercamiento al contenido de esta interesante y recomendable obra literaria. Vamos con este material. La guerra frontal en contra del crimen organizado, inaugurada por Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006, está destinada al fracaso. Y es que hay motivos que importan más que la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del país. El principal, la búsqueda de la legitimidad que no alcanzó en las urnas el 2 de julio de aquel año. La tesis parece aventurada, pero para Rubén Aguilar, ex vocero del expresidente Vicente Fox, Jorge G. Castañeda, ex secretario de Relaciones Exteriores en el mismo periodo, existen elementos para emitir un juicio condenatorio en contra de la fallida estrategia, en materia de seguridad implementada por el gobierno federal. Esto es lo que ambos autores intentan demostrar en su ensayo, el narco, la guerra fallida, texto en el cual desmenuzan las que, desde su punto de vista, son las pruebas de que el presidente de la república tiene intereses ajenos a la seguridad del país, o, al menos, más importantes para él. Luego de las dudas del 2 de julio de 2006, el mandatario federal buscó la manera de contrarrestar el impacto mediático de la campaña montada por los opositores a su victoria en las urnas. No se dice que no haya ganado, pero los estragos de su imagen apenas recién estrenada en Los Pinos eran crecientes. Entonces recurrió a la estrategia socorrida de muchos hombres de gobierno, declarar una guerra y qué mejor que en contra de un enemigo público, el narco y el crimen organizado. Entre los argumentos para sustentar su grito de guerra, el presidente justificó para que la droga no llegue a tus hijos, para abatir el incremento de la violencia, porque hay razones de Estado, el Estado no puede ser rebasado. El tráfico de armas ilegales procedentes de Estados Unidos en favor de los grupos delictivos, para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, el mercado más grande del mundo y por la colombianización del país. Uno a uno, Aguilar y Castañeda atacan con cifra los alegatos del presidente que se vistió con la casaca militar para recordarle a todos, yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La tesis final del documento podría ser piedra de escándalo para muchos, especialmente para aquellos que en masa aprueban el valor y el arrojo de hombres como Felipe Calderón. Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción e interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Quizá haya que virar el rumbo, como la legalización del consumo, dicen, y seguir al actuar de otras naciones, Colombia, por ejemplo. El narco, la guerra fallida, es un texto para la polémica. El gobierno tendría que dar una respuesta y contraargumentar con los buenos resultados que hasta hoy no se han tenido. Y es que 15.400 muertes relacionadas con el crimen organizado en tres años, algo tienen que significar. Gracias. 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 Gracias.